La vida es un regalo y algunos se la pasan robando, envidiando y amenazando. Si algo sé y sabré es que soy súper dotado en captaros, seré el raro al que dejaréis de lado. Por ir contando la verdad de vuestro cuento falso, lapsus de vagos, tantos cabos sueltos me hacen llegar a lo cierto. Contemplar que soy el único ojo abierto, mientras todos vosotros estáis ciegos, seréis los primeros, pero los primeros en caeros. Digo no los maltratos, porque llevarse como perros y gatos, cada uno por sus sitios sin daños colaterales. Aunque son graves, los años se convierten en cardenales. Cosas malas que no se deben tocar, cosas malas que tu vida destrozarán. Cosas malas que te harán daño, cosas malas que te llevarán con el diablo. Cosas malas que no se deben tocar, cosas malas que tu vida destrozarán. Cosas malas que te harán daño, cosas malas que te llevarán con el diablo. Dime, ¿a quién pides auxilio cuando se te acaba la droga? Llora y razona, si todo el mundo te dio la espalda hasta tu alma. Y sigue contigo por puro compromiso, porque no puedo ir a otro sitio. Si no, ni la dosis te daría placer. Parece que fue ayer, cuando te metiste por primera vez. ¿Te acuerdas que era solo por probar? Y ahora mírate, cada vez empeoras más. Se te notan los huesos, si has envejecido más de lo normal. Empezaste con poca edad y aún eres joven. Deja la droga y empieza a ser un hombre. Afronta los problemas que tengas y quítate esas cadenas. Búscate a alguien que te quiera, alguien que te ayude con tus penas. La vida es bella si se cuida, si no, es una ruina. Cosas malas que no se deben tocar, cosas malas que tu vida destrozarán. Cosas malas que te harán daño, cosas malas que te llevarán con el diablo. Cosas malas que no se deben tocar, cosas malas que tu vida destrozarán. Cosas malas que te harán daño, cosas malas que te llevarán con el diablo. Una condena perpetua a la que te condeno, maldito pedera, estaré solo veneno. Estorcionador, contigo no puedo, eres tan cobarde que no tienes ni huevo. Eres malo, chulo, puta de carretera, obligas a extranjeras a vender su cuerpo en las aceras. Pero os da igual todo, en vuestro funeral estaréis solos. Cosas malas que no se deben tocar, cosas malas que tu vida destrozarán. Cosas malas que te harán daño, cosas malas que te llevarán con el diablo. Cosas malas que no se deben tocar, cosas malas que tu vida destrozarán. Cosas malas que te harán daño, cosas malas que te llevarán con el diablo. Así que daos cuenta de una vez por todas del daño que hacéis a los demás Aquí tenéis a alguien que siempre, siempre os plantará cara, escoria Porque si tú me odias yo te odio el triple, vive y deja vivir, haz tu vida La vida es complicada, para qué complicarla más, sé feliz y di la verdad ¡Suscríbete al canal!